Ve, Aurelio, conmigo. No tenés que inventar cuentos. Decime una cosa, Aurelio. Lo que quieras. ¿La mató Jaime o la mataste vos? Felina, tú sabes muy bien que siempre he cuidado de los míos. Me he partido la madre para que tengamos un poquito de paz, de felicidad, de tranquilidad. No, no, eso, eso, yo lo sé, lo tengo clarísimo. Eres capaz de cualquier cosa, por el bienestar de tu familia, hasta de hacer sacrificios y toca. Entonces, si me conoces tanto, aquí viene la pregunta. Me preocupa, Diana, Aurelio. Si decidí traerla para que trabaje conmigo, vos sabes que no es solamente por negocios. Yo le agarré cariño y hasta podría tratarla como una hija. ¿Pues por qué crees que estoy aquí? Mira, haya pasado lo que haya pasado, lo importante aquí es que la pariente esté bien. ¿Aquí en la fregada? ¿Dónde está ese mentado celular, Greñar? Se le acabó la pila o lo apagaron, güey. ¿Sabes qué es lo único que está pasando aquí? Que ya perdiste condición, perro. ¿Y qué más quieres que haga, güey? ¿Qué más quieres que haga? Que lo encuentres, no quiero, que lo encuentres. Se le acabó la pila, es como si no existiera, güey. ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entiendo? ¿Que tú no sabes dónde lo ubicaste por última vez? A ver quién piensa más, idiota. ¿Tú qué? ¿Qué le pasa? Está toda alterada y yo ya no sé qué más puedo hacer. ¿Pero de qué o qué? De Bernice y su celular, que no aparece por ningún lado. Pues es lo que te dice, búscalo y si no lo encuentras, pues sigue buscando. ¿Y tú qué tienes? Ah, que no dormía en toda la noche. ¿Quieres que te busque una pastilla para dormir o algo? Luego la gente que no duerme es enferma. Mira, Greñas, ponte a hacer tu chamba y no te preocupes por mis enfermedades. ¿Vas a tomar tequila ahorita? Bueno, ¿y qué? Eres del sistema de protección infantil, me viste cara de plebe, ¿o qué? Buenos días. No, me como jugo. No, no, a ver, niña. Te vas a traer un vaso escarchado con sal, agüita mineral y mucho limón. Un coctelito de camarón con callo de hacha bien puesto. Está bueno. Unos chilaquiles y un huevito, por favor. Bien picosos, eso sí. No me de haber sabido que iba a estar así. No veo lo que bebí. Si me dieran un peso por la cantidad de veces que he escuchado esas palabras. ¿Y tú qué? ¿Por qué tan girita? Voy a ir a ver un nuevo club para montar. Vamos a ver si te acompaño uno de estos días, ¿no? ¿Y eso? ¿Y eso qué? Quiero ganar tiempo perdido contigo. ¿Qué? Qué raro, Ricardo. A ti siempre te ha valido gorro. Andas bien rarito, ¿eh? No, no, nada de rarito, Ricardo. Soy tu papá. Aunque deseamos que eras mi hermanita, yo soy tu pa. ¿Y qué tiene? Pues quiero... Quiero darte tiempo de calidad. O sea, por ejemplo, tú saber que te gusta desayunar, este... Saber... Tú sí, qué cosas te gustan, ese tipo de tonterías. Mira. Pues, desayuno frutita. Y me gusta el sexo duro. Y fuerte. Pero no creo que me puedas apoyar con eso. Pero no te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Ya tengo quien me apoye. Tranquilo. Te ves. A ver, mocosa, para mí sigues teniendo 18 años. Te va a dar unos cuetazos, ¿eh? La Diana está muy ardida por lo que hizo la hermana. Quería meterle un plomazo a Jaime. Y eso no va a resolver nada, felina. La vida tiene que seguir. Ya veo que no me tenés la suficiente confianza para hablarme claro de lo que pasó, Aurelio. Está bien. Y como soy de la familia, entonces hago parte del grupo que se tiene que tragar esa mentira que estás inventando, ¿qué? Mira, yo no sé qué hizo o dónde está la berenice. A mí se me hace que la morra hizo algo y le salió mal. Si no, pues ya hubiera aparecido, ¿no crees? Pero no va a aparecer, ¿cierto? Y necesitas de mi consejo para que te sigan creyendo, sobre todo Diana. La Diana ha dado todo por la familia, felina. Es ley y la necesito, pues tranquila. Por eso se merece que le digas algo que le dé paz, Aurelio. No le des falsas esperanzas. Cuidado. Así va a ser. Pero pues todo su tiempo, ¿no? Y por lo que estás preguntando, no fui yo y tampoco lo planeé. A la berenice la estábamos cuidando. Cuando sepamos quién fue culpable del accidente, nos vamos a quedar. Vayan a desayunar algo, yo aquí me quedo, homies. Aurelio. Trucho perro. Aurelio. Cansan, mi esquina. ¿Qué pasó? Fue él. Nada, todo bien. Fueron a comer algo los vatos. Andaban bien hambrientos. Acá todo bien, anda bien tranquilito el invitado. ¿Por qué onda? ¿Qué quieres que hagamos o qué? Lo salgo, vato, porque nomás siento que no estamos haciendo ni madre. Ay. ¿Por qué no te vas a descansar? Yo aquí me quedo, vigilando a usted. Eh. Ahorita traigo muchas dudas acá en la mema. ¿Sabes qué? Voy a darle una visitadita aquí al roomie. ¿Qué ando? ¿Qué pacho? Ni pepas. Ay, perdón usted. Ya lo desperté, compadre. ¿Pudiste descansar o qué, papillo? No. No, no pude. No pude descansar. Pero que nadie. Fíjate que he andado tripeando y como que todavía no cacho, como que no entiendo cómo fue que se ocurrió llevarte a la pariente hace un cuento. ¿Cómo fue eso? Ella quería venir conmigo, quería ver a Diana. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y por qué no te la trajiste para acá? ¿Eh? ¿Para qué la metiste a esa trampa o qué? Tu papá sabía, era como... Era parte del plan para que... no hubiera sospechas con el cago, ¿ok? Ah, mira. Pues te hubieras ahorrado arriesgarla, ¿no? Te parece poco, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me cuestionas de esa manera, Ismael? ¿Piensas que yo quería que esto sucediera? O sea, ¿tú piensas que yo no amo a tu prima? Yo la amo, la amo, la amo demasiado, aunque no me creas, ¿ok? ¿Qué te haces, vato? Si ya todos sabemos de tus enjuagues mariposones, perrillo. ¿Eh? Y viniste aquí, entonces, a darme una cátedra de moralidad. ¡Qué padre! Sí, sí. Eres el menos indicado, Ismael, ¿lo sabes? Sí, para que sí, para que no. Mira, no tendría por qué decirte esto, pero ella y yo teníamos acuerdos, ¿ok? ¿Ah, sí? Vale. Y es más, tú eres cómplice también, porque sabes perfectamente que andaba con... anda con... el... ¿cómo se llama? Isturis, Isturis. Isturis, espantoso nombre, por cierto. Eh, está original, no creas. Es su amante, ¿no? Pero te aseguro que con ese vato no le hubiera pasado eso, olvídate. Te lo puedo hasta apostar. Ah. Ahora resulta que eres adivino, vidente. Es el futuro. Este es el lugar, Memo. Ya estás. ¿Qué vas a utilizar hoy? El tica. Este rifle tiene 90% de precisión a un kilómetro de distancia. Y deje la punda, güey. Oye, te veo muy sacado de onda desde la mañana, güey. ¿No? Por la verediza, ¿ah? Mira, la cosa es que si no aparece hoy, se va a poner más difícil. Y conforme vayan pasando las horas y las horas y las horas... quiero pensar que ella se está tomando un descanso para luego regresar a la mentira esa que le obligaron a vivir. Pues ojalá sea eso, mi güero. Porque si no, te vamos a tener que bautizar como el vidrio negro. Pues que ya son todos. La luz, my love, ¿verdad? Ya, mi amor. ¿A ti te parece que yo te iba a hacer chistes? Ya, 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 güero. Tranquilo. Ya tienes razón. Perdón, ya estuvo. ¿No? Oye, ya, relájate. Pero también te lo digo para que te vayas poniendo trucha para lo que pueda suceder. Mira, mejor vamos a concentrarnos en el trabajo, ¿sí? Va, adelante. Órale. ¿Por aquellos arbustos? Ya. Por ello vamos a tener el visual del objetivo. Ya estás. Vamos, pues. Tell me, boss. Yes, sir. I'll fly to Springfield as soon as possible. Aquí, Manzano. Me tengo que todo se está viniendo abajo. Me tengo que ir a la agencia en Springfield. Thanks. Take care. Maldito Casillas. ¿Encontraste algo más? Estoy preocupado, Guillermo, ¿sabes? Es que los crímenes fueron en Estados Unidos, pero hay vasos comunicantes con México. Yo tengo el pálpito de que hay vinculaciones. Son dos abogados muertos, ¿cierto? Uno es juez, pero son dos armas distintas. Sí, pero coincidirás conmigo de que esto no se trata de AMPA común ni de delincuentes desatados por la falta de droga en las calles, ¿no? No entiendo cuál es tu fijación con todo esto. Ni yo tu indiferencia. Estamos hablando de dos abogados que están acusados de defender casos relacionados al fentanilo y ambos son llevados por Manzano, Guillermo. Bernardo, abogados corruptos mueren todos los días en todas partes del mundo. Te conozco, Guillermo. ¿Qué es lo que me estás ocultando? Que va a haber más muertos. ¿Sí? ¿Tú cómo lo puedes asegurar? ¿Qué es lo que no me estás diciendo?